señores buenos días buenos días buenos días buenos días lluvias de bendiciones luz y progreso evolución espiritual y monetariamente muchas bendiciones éxito para todos en este inicio de semana que esta semana sea una semana prominente una semana que influya mucho en nuestro desarrollo espiritual que incluya mucho nuestro desarrollo monetario mucha evolución para todos señores hoy quiero felicitar cordialmente darle gracia a dios primeramente por una persona uno de los iconos de esta página por el día poco no se pulvera el y es mucho muchas bendiciones manito desde lo alto que la gracia de nuestro señor resucrito que esté contigo cada día más que cumpla muchos años más que dios derrame y lo sé déjame muchas bendiciones sobre ti gracias por ser un amigo gracias por ser un hermano gracias por ser un influyente porque hoy en realidad los méritos celebran a quien merece un influyente en lo que es esta persona que está aquí la cual provocaste que esta persona hoy en día estuviera haciendo esto la ley en esta página gracias por ser un amigo gracias por ser un hermano gracias por estar y existir en mi vida muchas bendiciones que sigan cumpliendo muchos años más buenos días leandro lluvia de bendiciones para ti señores estaba mirando algunos comentarios algunos post de la de la falta de de la falta de de la falta de amor y la falta de de conciencia que tenemos muchos dominicanos con nuestros hermanos haitianos espiritualistas en nosotros debe despertarse una colonia debe despertarse como le llamo un sentido común por otras personas las cuales tengamos que sentir el dolor del otro porque para esto estamos cristo buenos días y he visto una falta de amor una falta de humanidad entre muchos servidores dominicanos con nuestros hermanos de los hermanos haitianos por ende cuando debería de ser todo lo contrario he visto he visto señalaciones con el pueblo de los hermanos haitianos que son que por esto que por lo otro sacando conclusiones las obras de dios son perfectas y dio permite las cosas y cuando él quiera porque desde antes de pasar ya dios lo tiene inscrito en su eternidad y dios es un hombre de orden dios es un hombre de orden si nuestros hermanos haitianos están pasando por ese proceso el deber de nosotros es orar y si podemos ayudar ayudar pero no como he visto en comentarios buscando culpables y buscando culpabilidad y buscando razones por las cuales pasa lo que pasa en nuestro pueblo de nuestro vecino país que por el vudú que por la brujería que por esto que por lo otro que son malos que son buenos que se yo que eso Dios no lo está mandando a eso ni los seres lo están mandando a eso los seres lo están mandando a usted a orar por ese pueblo a pedir por ese pueblo a interceder por ese pueblo que si aún están en falta pedirle a dios que tenga misericordia y pedirle a los seres que tengan misericordia no como hacemos mucho que comenzamos a señalar y a decir que por esto que fue por él que fue por aquel que fue porque hizo la brujería que fue porque hizo si a ver vamos cristian buenos días y bendiciones si a ver vamos a nosotros también no debería de pasar porque también nosotros hacemos la brujería nosotros hacemos nosotros pegamos con brujería nosotros somos salteros nosotros somos budistas somos 21 divisionistas y entonces no debería de pasar también porque no estamos capos ni estamos salvos que este pueblo sea un pueblo cubierto por la gracia de dios claro gracias misericordia por eso y gracias señor por que tu gracia todavía no sobreabunda pero no somos quienes para señalar a otro y evito una bacha de comentarios acerca de eso que en realidad eso se nota la falta de humanidad exacto exacto cristian la falta de humanidad que tenemos que no somos humanitarios no tenemos no dolencia el mal lo celebramos el mal que le pasa al otro lo aplaudimos cuando debería de ser lo contrario cuando debería de de darnos pena y darnos darnos un poco de deber que llamar a nuestra conciencia a nuestro corazón y sacar la cara por eso y yo he visto muchos muchos comentarios negativos cosas que del manos de la fe y de la obra y esas son las cosas que a mí no me gustan porque yo no voy con eso seamos realistas seamos humanitarios llamemos a la conciencia y la humanidad de la persona porque hoy estamos parados en este pie pero mañana nadie sabe en qué pie podamos estar parados mañana nadie sabe lo que nos puede pasar a nosotros que cualquiera puede ser humanitario con nosotros y eso no está bien eso no está bien ya hago un llamado a los hermanos espirituales los cuales están con esa interferencia con esa con esa ideología tan estúpida que quieren buscar culpabilidad que quieren buscar culpabilidad de todo en vez de decir señor de misericordia aprendamos a ser un poco humanitario tengamos corazón para que mañana si no pasa algo a nosotros tengan corazón con nosotros en nuestro país vecino pero no significa que nosotros tengamos que señalarlo y crucificarlo por cosas de las que le han estado pasando ser un espiritista ser un servidor ser un espiritualista y caminar por debajo de esta fe requiere humildad requiere amor requiere paciencia requiere que tú tenga el sentimiento por el otro antes que el tuyo propio requiere tú poner por delante los intereses del otro que antes que el tuyo mismo para que Dios y los seres te bendiga y eso es lo que muchos no quieren entender eso es lo que muchos servidores no quieren entender porque se llama servidor estamos llamados a servir estamos llamados a servirle a los demás no a servirnos nosotros mismos y mirar las causas ajenas como propias y eso es lo que muchos no están entendiendo si usted se considera servidor espiritual servidor de misterio el deber de usted pedirle orar pedirle a Dios que tenga misericordia sobre esa gente pedirle a Dios que Dios lo ayude y lo ampare y lo levante y no tener esa mentalidad tan alcauquica y tan mediocre de señalar a nuestros hermanos haitianos como lo estamos haciendo el servidor de misterio tiene que tener una humildad tan grande porque si a ver no vamos y esto que le queda de entendimiento al misterio no le gusta que el caballo nunca se sobrevele se levante siempre que el caballo esté humilde para que ellos puedan hacer la obra en ese caballo humilde pero si usted quiere ser altaneros y ser usted sabe lo que hace el espíritu sabe lo que hace el ser se aleja y te deja solo a ver si solo tú vas a poder hacer la misma obra y por eso cada día más hay que llamar a la humildad hay que llamar a la conciencia de ser humanitario de mirar las causas ajenas antes que la no la de nosotros y esas son las cosas que tenemos que mirar y dejar de estar posteando tanto comentarios absurdos como el que vive esta mañana un comentario tan absurdo y tan tan nefasto de un personaje que posiblemente se considera el que es servidor eso no es así para usted ser servidor usted tiene que por favor auto analizarse y tiene que 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 registrarse bien para ver si usted da de acuerdo al perfil de lo que es ser un servidor espiritual si a veces usted tiene el perfil de lo que es usted ser un un espiritista miremos las causas ajenas como la de nosotros mismos y lo único que tenemos que hacer es cerrar la boquita de los malos comentarios y ponernos a pedirle a Dios que tenga misericordia de esa gente y eso es todo pasé por aquí para eso para felicitar a mi hermano y amigo Elías es mucho que Dios te llene de muchas bendiciones que cumpla muchos años más de vida y que siga siendo esa misma persona perseverante que por personas como tú nuestra religión algún día pueda tener un realce nuestra religión pueda tener algún día un buen nombre y dejar de tener tantos fetiches muchas bendiciones mi amigo y hermano mi amor te quiero muchísimo y tú lo sabes y que cumpla muchos años más señores muchas bendiciones muchas bendiciones luz y progreso para todo evolución espiritual y monetariamente y feliz inicio de semana nada más pasaba por aquí a decirles muchas bendiciones y un besote que le gustó que alguien me quedó la bendición de la baja que la vía se le diera se le diera